Un chico joven en la política, involucrado, así de esa manera, contanos cuál es tu objetivo, digamos. Bueno, yo en principio siempre creí y sigo creyendo que la política es la única herramienta para modificar la realidad, digamos. Me parece que hay un delividad común en todos los jóvenes que pensamos o creemos que hay cosas que se están haciendo mal y que si creemos que se están haciendo mal es porque también creemos que se pueden hacer de otra forma o de otra manera. Y la verdad es que en el convencimiento de que la política es la única herramienta para cambiar la realidad, bueno, yo decidí comprometerme, digamos, una vez más comprometerme con la realidad y tratar desde algún espacio empezar a cambiar, digamos. Quizás el espacio por el que hoy me estoy proponiendo, digamos, a la sociedad es un pequeño espacio. Es como algunos dicen, es para hacer la escuelita, ¿no? Porque uno primero debe aprender una serie de cuestiones, pero por lo menos desde ese pequeño lugar o desde ese pequeño espacio comenzar a demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma, se pueden hacer de otra manera y sobre todo se pueden hacer escuchando a la gente, que creo que es lo más importante. Y sobre todo ayer decíamos nosotros al aire, Emilio lo destacaba, porque él te conoce más que... Yo hice como un visit de la secundaria en este huico, pero no te conozco personalmente. Y él decía que le llamaba la atención que vos, digamos, había empezado a hablar de muy chico, que tenía mucha calidad humana, te digo lo que él decía, mucha calidad humana, y que la gente no solo... Dio tres motivos, Emilio. Uno, de que las personas de ahí te van a votar porque te adoran, o sea, por su programa y porque te tienen como un chico muy bueno, muy, digamos, con una buena trayectoria. El nieto ideal. El nieto ideal, sí, eso era lo que él ayer decíamos justamente. Y en segundo lugar también decía que esto de haber vivido de cerca, o sea, que sos muy pueblo, ¿sí? Como que involucras, haber vivido, haber venido, digamos, de abajo, conoces a la gente, conoces la necesidad de la gente, y eso ayuda. Y el tercero, ¿cuál era Emilio? Habías hablado también de un tercer aspecto de la vida de él. No, no, claro. Básicamente refiriéndonos a que hoy, por ejemplo, se caracterizan mucho los candidatos por tener demasiadas pancartas, por repartir demasiadas cosas en los actos, por repartir un montón de cosas, pero que eso en realidad no significaba el seguimiento o el acompañamiento de la gente, sino que es más que nada el instalarse en la sociedad como candidato. Lo que yo decía era que qué bueno que estén entrando nuevos jóvenes a la política y que no tengan ese vínculo del capital. Es como que si no tenés capital, ¿no podés llegar a un cargo? Decime, Pablito, no sé. Sí, no, bueno, de hecho, a ver, son varias cuestiones, digamos. Hoy, lamentablemente, la política, en cierta forma, yo sinceramente no creo que esté todo perdido. Y creo que todavía hay algo que, bueno, está bien, es una valoración personal y que después seguramente de las elecciones vamos a poder evaluar si uno estaba en lo cierto o no, digamos. Pero yo todavía creo en el valor del trabajo cara a cara, del golpear puerta a puerta, del poder saludar, del poder hablar con los vecinos, digamos. Creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para que todo eso que decimos que está mal, también desde la práctica o desde el ejemplo, se pueda empezar a cambiar. Algunos dicen que es una utopía y la verdad que a veces uno ve tantos carteles de parte de la renovación, tanta parafernalia publicitaria, tantos repartos de colchones de bolsa de mercadería, que dice yo, que a veces uno llega a pensar y decir, a pucha, no estaremos remando contra la corriente, digo. Y uno ve toda esa parafernalia y ve algunos números y dice, la gente al final vota o no vota carteles, digamos. La verdad es que hoy, debo decir que por alegría o por determinada forma, nosotros decimos, y Hernán sobre todo, Damián, y lo repite mucho, hoy como que la honestidad, como que la transparencia, en la mayoría de las encuestas que hasta ahora vamos viendo van segundas y en algunos otros casos van terceras. ¿Qué va primero? Y lo primero es lo que tiene muchos carteles. Por eso digo, pero me parece que la gente va sabiendo esto y va comenzando también a sumarse. A nosotros nos pasa algo muy maravilloso, digo yo, porque hace rato no se ve. Y estas son las cosas que me ayudan a creer aún más en este tipo de política de cara a la gente, digo. Nos pasó el domingo, por ejemplo, que hicimos un festival en la Plaza de San Miguel. Y yo digo, hace tanto que no se ve que la gente vaya a un acto político por sus propios medios, llevando sus propios sillones y participando de la manera en que participó la gente para ese acto. Porque si bien en algún momento algunos intentan ahora decir era un festival musical, lo cierto es que las invitaciones las hicimos casa por casa con nuestro folletito, invitándole a la gente. Dicen, mire señora, el domingo a tal hora, mire señora, el domingo a tal hora van a estar los candidatos allí en la Plaza de San Miguel. Y la gente que fue con sus propios sillones, por sus propios medios. Creo que eso nos ayuda y nos sigue motivando a nosotros a continuar adelante en esta idea o en esta forma de encarar la campaña política. Ni hablar de cómo la gente nos recibe en la calle, de cómo nos reciben los barrios, de los obreros que están trabajando y por ahí uno pasa y te salió y te dice eh, contá con nosotros. Esas pequeñas cosas nos motivan aún más y nos hacen ver que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y creo que nosotros le estamos dando una lección de esa experiencia. Ahora, ¿es tu primera experiencia en la política? Ya venías hace rato. A ver, claro, es mi primera experiencia como candidato. Como candidato. En política desde muy chiquitito. O sea, mi familia, mi madre, por ejemplo, una mujer militante del radicalismo de hace muchísimos años. Yo a los 16 años me adherí al partido por modo propio. A los 16 años uno puede transformarse en adherente, en el caso del radicalismo. A los 16 años me transformé en adherente y a los 18 años decidí afiliarme a los civiles y a la radicalidad. Desde ese momento siempre milité, digamos, en política. Siempre anduve recorriendo los barrios. Y por eso digo, yo recuerdo años anteriores a veces y no tengo miedo decirlo, la gente nos puteaba a los radicales cuando los llevábamos a su casa. Y hoy, sin embargo, recibimos mucho afecto, mucho cariño y como lo que la gente está reconociendo y yo estoy convencido que son los mejores candidatos los que acompañan las listas en general de los medios radicales. Así que, me parece que eso se va a ver también en los 16 de junio en las elecciones, ¿no? La transparencia, la honestidad, la decencia del poder que es algo fundamental que se ha perdido y que me parece que es bueno rescatarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los cambios que ustedes proponen diferentes, digamos, a los demás que están...? A ver, yo en principio voy a ser concejal de la ciudad. Así que, lo mío será legislar. La tarea de Damiani va a ser un poco más complicada, más difícil, pero como es un hombre que tiene fuerza de trabajo por sobre todas las cosas, seguramente va a poder llevar adelante los cambios que necesita esta ciudad. Yo creo que, principalmente a Rosadas, le hace falta un intendente, le hace falta un hombre que tenga decisión, le hace falta un hombre que esté cerca de la gente, pero que por sobre todas las cosas, tome las decisiones que hay que tomar en el momento en que las debe hacer. Hoy vivimos en una ciudad desordenada, digamos, no solamente desde el tránsito, sino desde que hoy en día cualquier empresa privada te rompe una calle que construiste hoy y mañana te rompe porque resulta ser que le falta planificación a esta ciudad y le falta orden y decisión. Y me parece que todas esas cosas las va a poder dar Damiani, pero por sobre todo porque es un hombre que siempre ha estado trabajando por la fuerza del trabajo, digo, ¿no? Y por el hecho de estar siempre cerca de la gente. Y en mi caso, desde el Consejo Deliberante vamos a comenzar a implementar algunos cambios. El primero y el más importante es que yo ya decidí estar en un partido, decidí estar en la Unión Cívica Radical, que es un partido que tiene ideas, que tiene principios, y que yo no voy al Consejo Deliberante a vender mi voto. Voy a implantar mis ideas, mis principios y la de este partido que tiene 100 años de historia y que se merece gente que respete la idea, que respete la ideología y que no vaya a ser un mercader más de la política como tantos otros que han llegado a estos espacios de poder, ¿no? Sí, los hay. No, otra cosa también por ahí que yo quería hacer hincapié. Va a parecer obsecuencia esto, pero quiero aclarar que a mí no me pagan por decir lo que digo. Soy libre y opino lo que se me ocurre porque soy libre. Decirle que creo que el único candidato que le escuché en todas sus notas es, se te escucha, agradecer a Dios es a Pablito Velázquez. Yo creo que hoy muchos de los representantes del pueblo se olvidan que existe un ser por encima de lo que ellos pretenden ser por sobre lo que están debajo de ellos. Y eso es algo a tomar en cuenta, ¿eh? Ahora, yo voy a decir algo por favor del señor que está aquí. Yo dije que no lo conocía mucho, sino no de vista. Pero hizo conmigo algunos años en la... Catequesis. Catequesis. No, no me acuerdo si catequesis, no recuerdo bien, pero te ubicaba. Sé que siempre fue monaguillo de iglesia, o sea, tiene una trayectoria dentro de la iglesia. Una persona muy cristiana en ese sentido, ¿no? Sí, yo por ser parte del integrante del equipo de Loreto. No sé ahora cómo seguimos, yo digo de todos los chicos. Estuve siempre en la catequesis, digamos. También hay una militancia católica o religiosa que también me llevaba a subir el compromiso, digamos. En la catequesis, cuando yo era... Primero cuando... Recuerdo de chiquito, de monaguillo. Sí, bueno, por eso digo. Cuando era... Cuando iba a la catequesis, me enseñaban que uno para cambiar la realidad tenía que comprometerse. Cuando fui animador de catequesis, yo enseñaba que para cambiar las pequeñas cosas no había que comprometerse. Y de hecho, hacíamos cosas para tratar de cambiar las realidades particulares de la comunidad donde yo estaba, que era la comunidad de San Miguel, donde, bueno, de hecho, hay muchas necesidades. Y hoy, un poco más grande y con algunas otras posibilidades y algunas otras facultades, decidí también jugarme un poco más, jugar el cuero, jugar el nombre, para demostrar y poner todo el esfuerzo. De hecho, no va a ser una tarea fácil de que se puede ser joven y que se puede sostener las ideas nuevas. Porque jóvenes con las mañas de los... No quiero decir jóvenes con las mañas de los viejos. Jóvenes mañosos que lleguen... Yo siempre digo, si elegí ser candidato por la Unión Cívica Radical es porque es un partido que tiene trayectoria y que tiene ideas. Yo no puedo venir a decir, como muchos otros jóvenes hoy, que van como candidatos de la renovación, que vienen a renovar la política y, sin embargo, son candidatos por el espacio político que nos vino a decir que venía a renovar las cosas y que, en realidad, tiene todas las viejas mañas de la vieja política. Entonces, esas cosas me parece que tenemos que empezar a dilucidar y a vislumbrar y a poner blanco sobre negro porque si no parece que todo es lo mismo. Y no es así. Y la gente tiene que empezar a darse cuenta el por qué cada uno elige estar en un determinado lugar y no en otro. Y quienes ya no se vendieron, no se van a vender porque no están en venta ni están en alquiler. Sí, también déjame que diga algo más acerca de lo del... Fue abanderado del colegio también. Amén. O sea, que no es alguien que está hoy haciendo buena letra. Lo hizo de siempre, le digo, porque yo lo conozco. No lo conocí nunca, no lo traté como persona, pero sí sé que es una mitad. Se era el niño prodigio de la escuela, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Sí, fue abanderado. Claudio María Velázquez. Y fue abanderado en el papal en Santa Catalina, en la secundaria. Sí, en Santa Catalina creo que también, ¿no? Pero sí, tuvo, tiene una trayectoria ya de niños responsables. Ese era muy adorado por los maestros. Pablito, Pablito va a dar... Mi mamá, mi mamá lo adora. Sí, aclaro. Va a llegar lejos, Pablito. Ojo, gente. No, no, pero es verdad que tiene una militacia ya desde antes, no en medio de la política, pero sí siempre estuvo como ya... Predica, predica con la acción. Sí, es verdad. Eso cuesta mucho en el mundo contemporáneo. Bueno, nosotros decíamos... No es un mamá que hoy está y te dice tal cosa, no, no está. Sí, en la plaza de Santillero el otro día decíamos, a veces nos cuesta tanto, a mí personalmente me cuesta mucho porque la gente está tan agobiada de que los políticos le digan cosas que después no cumplen. Que a veces no da no sé qué decir, che, yo quiero proponer esto, esto y esto y esto. ¡Va a hacer una maldita! Claro, porque sinceramente lo que nosotros queremos o lo que yo quiero hacer en forma particular y sé que todo el grupo de gente que está trabajando para la intendencia es trabajar, es hacer, 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 hacer todos los días hacer algo. Entonces nos ponen a veces en una situación complicada cuando nos piden, che, digan más propuestas y siempre, permanentemente la estamos recordando, la estamos diciendo y a veces nos cuesta un poco eso de decir y yo le decía a la gente el domingo no esperen grandes propuestas porque lo que nosotros queremos hacer es hacer todos los días y en mi caso yo también digo que creo que el Consejo Deliberante debe ser un espacio de puertas abiertas y que un legislador, en este caso un legislador municipal, no puede decir yo tengo esta, esta y esta propuesta como que si su trabajo legislativo solamente se va a hacer en tres o cuatro cosas cuando su trabajo legislativo debe ser de cara a la gente, escuchando a la gente porque no son las mismas necesidades las que tiene el tipo del centro que las que tiene el hombre que vive allá y también viene. Entonces me parece que el concejal tiene que estar dispuesto a escuchar a la gente y empezar a partir de allí a legislar, a armar los proyectos que verdaderamente necesitan nuestra gente. Claro, por supuesto. ¿Tenés alguna otra pregunta, Emilio? No, en realidad es importante el currículo a tener en cuenta. Sobre todo por las personas, ¿no? Porque es como muy cercano el trato que vos tenés y además que es como el... Lo que sí, la gente está muy preocupada, Pablito, y te transmito... Doblemente voy a ser el chamamé. Ah, bueno. El chamamé será en radio, en televisión, eso a todos nos va a preguntar. Ah, eso te quería preguntar. El tema de los medios, yo te juro que pensaba que estudiaba periodístico. No, no, estoy de bobasía, estoy ya en cuarto año. Pero eso me da mucho la atención porque la gente me pregunta mucho... ¿Cuánto estás con Chamamé Cero? Bueno, yo Chamamé Cero es así como proyecto personal hace dos años y medio. Empecé un 11 de octubre, todavía me acuerdo, un 11 de octubre de hace dos años atrás. O tres. No, 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 no Gracias por ver el video.